Buenos días, ánimo, ánimo. Pues vamos a llevar a cabo este diálogo circular, como siempre, y como hemos estado tratando temas de distinta índole. Vamos a dedicar esta sesión, este encuentro a contestar preguntas en general, si les parece. Entonces, vamos a empezar con las compañeras mujeres. Buenos días, presidente. Preguntarle ayer, preguntaba sobre el tema del agua. Desde mayo de 2014 el exgobernador Rafael Moreno Valle privatizó el servicio de agua potable en Puebla. Poblanos se han quejado de que hay cortes de agua y drenaje, pese a que se cambió la Constitución para que se volviera un derecho humano. ¿Cuál es la postura del gobierno federal ante las privatizaciones de agua? Esa es la primera pregunta y le quiero hacer otra pregunta. También ayer se la hice a Marcelo Ebrard, pero quisiera preguntársela a usted. ¿Cómo piensa contrarrestar las acciones de opositores que bloquean proyectos, sus proyectos para que se dejen sentadas las bases de la 4T? Y ahora ellos se han unido a empresas americanas y al mismo gobierno americano por lo que ha estado pasando con diferentes sucesos de Culiacán, LeBarón, ahorita con lo que pasó en Bolivia. Pero también hay que mencionar que su mismo partido o funcionarios de gobiernos de Morena repiten vicios del pasado, algunos, que también podrían retrasar las bases de la 4T. Muchas gracias. Bueno, acerca de lo del agua, nosotros desde que estábamos en la oposición detuvimos los procesos de privatización del agua. Yo recuerdo que ya tenían dos partidos, un acuerdo en comisiones, ya estaba el dictamen, les dejo de tarea que investiguen qué partidos, tenían ya la propuesta para la privatización del agua. Y en ese entonces hablamos con legisladores nuestros, estábamos en vísperas de unas elecciones y hubo protestas y se detuvo el proyecto, no pasó a votación a la Cámara, porque incluso tenían mayoría y podían aprobar la reforma para la privatización del agua. Fue un triunfo de las pocas cosas que se pudieron detener, no tuvimos la misma suerte en el caso de la reforma energética, de la reforma fiscal, de la reforma educativa, de la reforma laboral, de la reforma laboral. En todo eso avanzaron, pero recuerdo bien que no pudieron modificar la Constitución y la ley de la materia para la privatización del agua. De modo que ahora está muy remota esa posibilidad, o mejor dicho, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua. Se tiene que ver si ya se llevaron a cabo estas privatizaciones en estados, cómo revertir estos procesos, pero esto ya corresponde a las legislaturas locales, a los gobiernos de los estados. Y en el caso del gobierno federal, nosotros hicimos el compromiso de no hacer ninguna modificación es de las tratamientos por la que, además, a los gobiernos de la reforma agrega, en el gobierno federal, hasta después de transcurrido la mitad de los gobiernos. Segundo momento en la segunda etapa del gobierno, es decir, alrededor del 2022, que vamos a ver si hace falta un ajuste al marco legal. Si no, nos vamos con lo que se tiene. La verdad es que ya tenemos las bases jurídicas para la transformación, lo que se ha avanzado, lo he dicho en otras ocasiones, ha sido bastante, en considerar delito grave la corrupción, en que ya no haya fueros para el presidente, en que haya consulta popular, ciudadana, en que se revoque el mandato, en que ya no se puedan condonar impuestos. En fin, ya se ha avanzado mucho, es una nueva Constitución, estoy satisfecho con eso, falta muy poco para ya tener el marco legal básico y consumar la transformación de la vida pública del país. Acerca de la otra pregunta, pues es natural que exista oposición, ya lo hemos dicho varias veces, porque estamos construyendo una auténtica democracia, no se está erigiendo una dictadura. Entonces, cuando hay democracia tiene que haber oposición, tiene que haber pluralidad. Además, entender que duró mucho tiempo el periodo neoliberal, el periodo de saqueo, de pillaje y quedaron malacostumbrados y quisieran regresar por sus fueros. Es normal, así es el conservadurismo, el periodo neoliberal, 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 democrático tiene que garantizar el derecho a disentir las libertades plenas, y eso es lo que estamos haciendo. Y vamos muy bien, no tenemos ninguna preocupación, ya saben, el tema más delicado es el que tiene que ver con la inseguridad y con la violencia, porque nos dejaron esa herencia, esa fruta podrida, pero vamos a resolverlo. Tengo confianza. ¿Cómo los escenarios de gobiernos de Morena tienen, digamos, hay algunos que le piden vicios del pasado? Ah, cómo no, porque es un proceso de transición. Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces, hay prácticas antidemocráticas, hay actitudes de deshonestidad que llevan algún tiempo borrar, pero se va avanzando mucho. Además, se van a ir dando cuenta propios y extraños de que esto ya cambió, cada vez les estamos avisando, estamos tocando la puerta, le estamos mandando a la presión en el país, estoy hablando de que esto lo ha hecho que no es lo que nos crezca. para transar, que ya está prohibido robar, entonces les cuesta entender la nueva realidad, pero ahí van poco a poco dándose cuenta de que no es una moda, de que es un cambio de régimen y que no nos vamos a mover ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Les diría yo, tenemos prisa para terminar de poner las bases para la transformación. Por eso les decía yo, un año, yo creo que hasta lo podemos lograr en menos, porque ya falta poco. ¿Qué es lo que quiero? Que hasta en el peor de los casos, me voy a persignar, cruz, 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 que se vaya el demonio y que venga Jesús Otoco Madera, que regrese la maleantada al gobierno, que regresen los conservadores, los que se sentían dueños de México, corruptos, clasistas, racistas, desleídos, que ya no puedan, ¿cómo van a modificar la Constitución para que siga habiendo impunidad y para que sigan robando? Si ya la corrupción es delito grave, ¿cómo le van a hacer para modificar lo de la revocación del mandato? El presidente que esté tiene que someterse a la revocación del mandato y el pueblo lo puede quitar, de manera pacífica, en forma democrática, sin utilizar la fuerza, sin la violencia, ¿cómo le van a hacer si se va a elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión?, ¿cómo van a quitar eso?, entre otros derechos sociales, ¿cómo le van a hacer para que no haya consultas ciudadanas?, ¿cómo le van a hacer para volver a la defensa?, ¿cómo le van a meter a la ley de la ley de la ley ea? él crear empresas fantasmas, como hacían, la doble facturación, todavía faltan otras cosas más. Entonces, el marco legal ya. Además, se ha avanzado en la práctica. Estoy contento porque de cada 10 hogares de México, en cinco está llegando cuando menos un apoyo. Y a los más pobres, a los indígenas, de cada 10 hogares hasta ahora en nueve está llegando un apoyo y va a llegar a los 10, va a ser 100 por ciento. Entonces, no sólo es el cambio al marco legal, lo que yo llamo la nueva Constitución, sino es lo que se está haciendo en la práctica. En cuanto a beneficios, becas, apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad, los jóvenes construyendo el futuro, todo lo que se está sembrando de árboles maderables, frutales. Este año 500 mil hectáreas. Están trabajando como sembradores 200 mil campesinos con empleos permanentes. El año que viene, por eso quiero un poquito más de tiempo, porque vamos a llegar a un millón de hectáreas, 400 mil sembradores. Y que podamos mejorar los salarios. Este año se avanzó aumento del salario del 16 por ciento, del salario mínimo, del salario mínimo, no se había hecho en 36 años, en todo el periodo neoliberal. Hoy seguramente no viene en los periódicos ni en los medios, o en algunos posiblemente sí, pero se da a conocer la cifra del Seguro Social en cuanto a generación de empleo, estamos creciendo. Se dio a conocer creo que ayer a las 12 del día como 160 mil nuevos empleos, ya estamos como en 650 mil empleos generados. Este año sin tomar en cuenta lo de Sembrando Vida, lo de los jóvenes y el salario promedio de los cerca de 21 millones de afiliados al Seguro Social, anda en el orden de los 11 mil 500 pesos mensuales, de los más altos que han habido. El salario en general ha tenido un crecimiento del 6 por ciento. Entonces, estoy contento, vamos bien, necesitamos un poco más de tiempo, pero a tu pregunta, también respetar a los opositores. Nada más que no dejarnos llevar por los cuestionamientos, porque imagínense si yo me guiara por lo que se dice en los periódicos, en los programas de radio o en la televisión, en los reportajes de televisión, los cuestionamientos al gobierno. No, pues no podría yo hacer nada, pero como tengo mi conciencia tranquila y además tenemos el apoyo de la gente, pues vamos hacia adelante a cumplir con nuestra tarea, con nuestra misión de transformar a México y con mucho entusiasmo, con mucha alegría, sin preocuparnos, más que nada ocuparnos de la transformación. Gracias, señor presidente. Antes que nada, feliz cumpleaños. Señor presidente, quiero preguntarle algo, hablando un poquito acerca de lo que decía la compañera y de lo que está diciendo. Usted dice que el eje principal de su gobierno es acabar con la corrupción, influyentismo, amiguismo y que en estas conferencias se lo expongamos para que ustedes tengan conocimiento de ellos, y que se lo denunciemos. Bien, pues se tienen documentados casos donde son señaladas las servidoras públicas que a continuación se indican y que se ubican en los supuestos antes mencionados. Es Almadelia Riola Beltrán, fiscal de Extinción de Dominio de la Procuraduría de la Ciudad de México, denunciada por corrupción, discriminación, influyentismo, entre otras. Tengo a Noemi Veraut, experredista y coordinadora de Logística de Comunicación Social de Presidencia, quien trunca el trabajo de algunos reporteros y youtubers que cubren su conferencia ejerciendo discriminación a los medios no tradicionales. Sor Juana Martínez de Notimex, que por cierto, en la actualidad salió publicado en diversos medios de comunicación que está maltratando laboralmente a una empleada con ocho meses de embarazo, de alto riesgo. Dichas servidoras han sido acusadas en diversas ocasiones por las supuestas prácticas y hasta la fecha continúa la impunidad en esta área. Mi pregunta es, presidente, ¿qué se tiene que hacer para que haya justicia y hasta cuándo este tipo de servidores públicos seguirán empañando la imagen de la 4T? Gracias. Sí, en el caso de la primera compañera, pues tiene que ver con el gobierno de la ciudad. En los otros dos casos, le voy a pedir a Jesús que los vea, pero hay mecanismos de denuncia, tienen que presentar su denuncia en la Secretaría de la Función Pública y también en la fiscalía, se verán ellos en La Clésida Jesús, pero no van y van a hacerاف para que sean comunidades y definitivamente un poco más poderoso. Aunque te dejas, el gobierno de El Perú está abizado para que sean de los niños, vaccinations denunciarse asuntos que tienen que ver con posturas políticas también, de todas maneras hay que analizarlos, hay que verlos, hay que ventilarlos, que nada se quede sin ser analizado. Pero buscar los mecanismos, es decir, presenté esta denuncia, han transcurrido tanto tiempo, no me han dado respuesta y seguir insistiendo, o sea, no darse por vencidos. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital, Bajo Palabra. Con la llegada de Evo Morales a territorio mexicano, México marcó un liderazgo en el terreno diplomático y democrático en la América Latina. ¿Cómo cuidar ese liderazgo, presidente, que se había perdido en los últimos 40 años en el terreno internacional y al mismo tiempo cuidar lo interno del país ante el canto de sirenas que pretenden golpear las estructuras de su proyecto de gobierno? Bueno, nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, que apegarnos a los principios, en este caso de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática. Es un timbre de orgullo lo que se ha hecho en la historia de México. Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo Así, como nuestro país, desde el siglo XVIII, principio del XIX, ayer una historiadora recordaba como Porfirio Díaz, 1909, mandó a una embarcación a buscar al presidente de ese entonces de Nicaragua, Celaya, porque había una intervención y se le trajo a Salina Cruz, se le protegió. También esa historiadora puso hasta el periódico de entonces El Imparcial, que era el periódico más importante en El Porfiriato, que hemos hablado aquí, que llegó a tirar hasta 150 mil ejemplares diarios, un fenómenos. Y era la noticia del Imparcial, la llegada de Zelaya, pero ocho columnas. Y luego, ¿cuántos extranjeros han venido a nuestro país? Comunidad judía, la comunidad libanesa, los españoles. Luego, de América del Sur, en los años 70, de casi todos los países de América del Sur, muchos, muchos que salvaron la vida por el apoyo, la protección que les dieron los gobiernos de México, el pueblo de México. Entonces, esto se tiene que ir entendiendo poco a poco. Son temas que ayudan también al conocimiento de la historia, al civismo, hicieron mal estos negocios neoliberales con quitar la carrera en la materia de civismo. Son procesos importantes y nosotros vamos a continuar con esa política. Lo demás es realmente menor y mezquino que quién paga los gastos, que por qué se les necesita casa y alimentos, digo, y cosas por el estilo que demuestran una actitud muy elemental, muy propia del conservadurismo. Y cuando hablo del conservadurismo no es que estén en contra mía, de Andrés Manuel, están en contra de la idea de lo que represento y así es también, no es en contra de la persona, es lo que representa por su manera de pensar, por su forma de ser. Por eso hablo de que si es un asunto político y que existe el pensamiento conservador y son de determinada forma y con matices y de acuerdo a las características de cada pueblo, porque hay unos que actúan de una forma y otros de otra, pero por lo general así es en el mundo, tanto el pensamiento liberal como el pensamiento conservador. Entonces, no extrañarse de esto, ayudan estas cosas, ¿saben a qué?, a que emerge lo que está oculto. Por ejemplo, el racismo se oculta, pero hay veces que sale, porque está ahí. Yo recuerdo un intelectual, bueno, una gente preparada que escribía en un periódico y hacía sus textos y en una ocasión puso esta expresión de que no era culpa del indígena, utilizó otro término todavía más despectivo, sino del que lo hace compadre, o sea, la expresión más racista que puede haber o de las más racistas que puede haber. Estoy hablando de un intelectual, pero además supuestamente de izquierda, y ahí está el racismo. Pues es que eso siempre ha existido, al presidente Juárez lo trataron muy mal, al mejor presidente que ha habido en la historia de México, indígena zapoteca. ¿Qué hacían los conservadores? Las mujeres, con todo respeto, las que pertenecían a la aristocracia de ese entonces. Esto es un DIRECTOR. No sé si se hubiera registrado, lo que nos cuesta es un programa. Me decía, no creo que no se hablan, no creo que es la prioridad, no creo que tampoco era En mi parada esto estaba pasando en la parte de los que no tenía que tu cosas, que era la prioridad De la prioridad, leía que una anterior al principio y se había que la prioridad se había que una nueva evaluación, y la prioridad se había que a cualquier depender. O sea, eso estaba mi maravilloso que no era muy. Y claro, era la prioridad, se había que lo que decía, lo que era el presidente, Me invita el gobernador de Veracruz, entonces Miguel Alemán, porque iban a donar a la Ciudad de México una réplica de una cabeza olmeca que traían de los Tuxtla para la ciudad y deciden ponerla en Santa Fe. Entonces, como fue un acto de generosidad del gobernador, de una muy buena actitud y se trataba de traer un símbolo de la cultura madre, de la cultura olmeca, yo desde luego que acepto participar en la ceremonia para poner la cabeza, que ahí está en Santa Fe, uno de los cruces, y me entero de dónde iba a estar colocada y conociendo la zona. Dos instrucciones para que no se detuviera en nada el tráfico. Desde hace mucho tiempo yo procuro eso, no traigo equipo de seguridad ni camionetas detrás de mí, nada de eso. Y no me estaciona en doble fila, nada, ni mando a parar los semáforos o nos pasamos el alto, nada, absolutamente. Pero conociendo ahí la zona y ese pensamiento que todavía prevalece, les digo, pues vamos a estar, porque es un cruce, cuiden que no vayan a estacionarse en doble fila con la prepotencia de siempre. Y bueno, ahí estamos y pasaban los carros, lo volteaban a ver y se extiende más de la cuenta el acto, habla el gobernador, ya, no me toca hablar a mí, pues yo ya quería terminar lo más pronto posible, porque estábamos ahí como en un aparador expuestos, ya estábamos por terminar cuando de repente… no, ya había ido a terminar, ya era nada más cantar el acuerdo nacional, de repente pasó una señora con un carro elegante y me ve y va, va, y baja el vidrio y grita, Andrés Manuel, eres un naco. Eso hay, es muy propio todavía de las actitudes. Todavía se padece de eso en nuestro país, se oculta, pero hay racismo. Entonces, cada vez que hay un asunto como estos que estamos ahora enfrentando situaciones que se están decidiendo, sale, o sea, muestran el cobre, pero en general actitudes clasistas, racistas, racistas, inhumanas y van a la iglesia los domingo y comulgan o a los templos, pero bueno, así es el conservadurismo. Siempre ha sido así. Presidente, la segunda pregunta, si me lo permite. Ayer se suscitó algo ya nada extraño en la Cámara de Senadores por parte del panista Gustavo Madero. Usted ha defendido siempre al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, de la democracia, con respecto a la elección de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, la señora Piedra. ¿Cuál es el eje de su gobierno para dejar en el pasado la violación de los derechos humanos, sobre todo de los indígenas, presidente, y de la gente pobre, que es la que menos tiene dinero para accesar a la justicia y se respeten sus derechos? Pues lo que decía Morelos, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano, y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso. Es un ejemplo de dignidad, de la justicia, doña Rosario, y la organización que crearon Eureka de Madres de Hijos Desaparecidos, de la Comisión de Derechos Humanos. Estoy muy contento, muy satisfecho con que se haya tomado esa decisión, porque se está haciendo justicia. Que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo, pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Entonces, es también entendible la actitud que tienen, son posturas distintas. Pues ellos protegían a los represores. En el pensamiento de los conservadores está el aniquilar, el arrasar, el masacrar, había evidencias de eso. Entonces, quisieran que la Comisión de Derechos Humanos siguiera convertida en un florero, que estuviese nada más de adorno para simular con la hipocresía que les caracteriza. Pero bueno, que haya polémica sobre esto es bueno y que se opongan y que protesten, son oposiciones. Nosotros, cuando estábamos en oposición, protestábamos, ellos tienen todo su derecho, toda su libertad a presentar denuncias, además los medios de comunicación les ayudan, la mayoría. Estaba viendo un fragmento de un reportaje que hicieron en Televisa entrevistando a Rosario de la Comisión de Derechos Humanos. Y, por último, la sentaron en el banquillo de los acusados. Está bien, pero no por eso se va a dejar de tomar una decisión para que este asunto tan importante está en manos de gente con sensibilidad, de gente honesta, que no sean tapaderas, que no sean alcahuetes, de nadie. Y en el caso de nosotros es un orgullo poder decir que el Estado mexicano ya no es como era antes el principal violador de los derechos humanos, y esa es una gran diferencia. Pero estamos viviendo tiempos interesantes, o sea, que nadie diga que se aburre. De este lado. Gracias. Buen día, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias. Gracias. Dos preguntas. La primera. A casi un año de tomar el poder del gobierno, ¿tiene contemplados cambios en su gobierno en el gabinete?, ¿ha reflexionado al respecto?, o a todos los ve fuertes, como lo mencionó hace unos días del secretario, ¿ha reflexionado al respecto? Y ahorita le hago una segunda pregunta, por favor. Vamos bien, es bueno el equipo. Ahora con esto del asilo a Evo me sentí muy apoyado, muy respaldado, porque fue una operación conjunta, bien llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actuaron las dos dependencias con mucho profesionalismo y salieron muy bien las cosas, porque se pusieron de acuerdo y los dos secretarios tuvieron un desempeño ejemplar, porque no fue fácil. Primero, actuar a tiempo, porque el avión se envió con anticipación, porque era una cosa de horas, a partir de que se da la instrucción, se prepara todo y a como estaban las cosas a lo mejor no iban a dejarlo llegar, sí hubiese salido tarde. Y luego, pues todo lo que ya se comentó ayer y tuvo que ver con un trabajo coordinado. Entonces, este es un ejemplo de que me están ayudando, que es un equipo de trabajo y todos están haciendo lo que les corresponde. Entonces, no tengo pensado, cambios, va cumpliéndose el programa y vamos bien en general. Muy bien, gracias, presidente. Segunda pregunta tiene que ver con el tema de la lectura. El día de ayer se celebró en México el Día Nacional del Libro por motivo del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. En este marco, ¿qué opinión le merece la realización de la Feria Internacional del Libro en el CENART que se está llevando a cabo? Y además conocer cómo va la implementación de la Estrategia Nacional de Lectura que presentó usted el pasado 26 de junio. Va muy bien, este es uno de los programas más importantes, el del fomento a la lectura, la impresión de libros con títulos muy destacados y de buenos escritores que está haciendo el Fondo de Cultura Económica a precios accesibles. Es una labor editorial de primer orden. Voy a informar sobre eso el día primero. El fondo está haciendo un muy buen trabajo y se están promoviendo las ferias, se participa en todas las actividades. La página sobre el fomento a la lectura, se las recomiendo, hay muy buena información. Entonces, sí se está avanzando en este sentido, pero vamos a seguir apoyando todo lo que es la actividad cultural. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de Noticias. Dos temas. Si tiene algún comentario sobre los actos violentos que encabezó la Policía Federal en el Aeropuerto de la Ciudad de México el día de ayer. Incluso parece que aventaron gas pimienta y ese gas pimienta sería parte de su equipo. ¿Cómo? Habrían aventado gas pimienta y este gas pimienta habría sido parte de su equipo de trabajo y no sé si tengo una opinión al respecto del uso que le están dando a esas herramientas. Y por otro lado, si nos puede adelantar, aunque sea un poquito, sobre lo que se acordó con los empresarios para este plan de infraestructura. Por favor, gracias. Sí. Sobre lo primero, sigue habiendo mucha provocación. No es posible, no es una casualidad de que que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar. No es espontáneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es cosa de decir ¿de parte de quién?, pero es evidente que es un acto de provocación. He dado instrucciones para que haya diálogo, se resuelvan las peticiones. El que no quiera estar en la corporación o no quiera pasar a la Guardia Nacional, que se le liquide de conformidad con la ley, no despedir a nadie, sino que sea por su propia voluntad, desde luego no se puede en la Guardia Nacional ya tener elementos que no tienen un buen historial, porque si no, no se resuelve nada. Tenemos que tener una Guardia Nacional con gente honesta, profesional, no vinculada a actos ilícitos, pero todas las garantías de diálogo, de acuerdo, de liquidación, de conformidad con la ley, y decirles a los que están manipulando que si tenemos información aquí los vamos a denunciar, sea quien sea, nada de que se los vamos a mandar a decir en una columna de periódico. Bueno, aquí mismo, porque está muy raro cómo es de que saben que hay una tensión por la llegada de Evo y buscaban hasta detener el convoy. ¿Quiénes están en esto? Pórtense bien, todos a portarnos bien. Bueno, nos reunimos con representantes del sector empresarial, se avanzó bastante en la definición de un plan de inversión para la infraestructura del país y pronto vamos a suscribir un acuerdo, pero va avanzándose, hay coincidencias y en unos días más vamos a presentar este plan. Como ayer se dijo y éramos muchos los que estábamos, entonces no es ninguna indiscreción ya decirles que el martes 25, 26, ya se los habían dicho, ¿no?, entonces el martes 26 aquí temprano se da a conocer ya el acuerdo, todos los proyectos y los costos estimados y en qué consisten, martes 26. Miren, yo pensando que no lo sabían… ¿Estos 15 proyectos que arrancarían de manera inmediata en el documento? Tiene que ver con infraestructura, de acuerdo a lo que se analizó ayer, ampliación de aeropuertos, carreteras y otras obras. Pero se va a buscar que sea el mayor número posible y que se pueda ir haciendo por etapas, porque son muchos proyectos, pero lo que se busca es no firmar un acuerdo en lo general, en abstracto, sino lo que se va a hacer proyecto por proyecto, precisarlo, sí, puntualizar. En el marco de la legalidad, si se necesita licitar, mande, pura inversión privada. ¿Cuánto va a necesitar el gasto público, por lo menos el porcentaje que hace falta? Se dice que solamente se ha ejercido un sesenta y tantos por ciento de la inversión pública y que sería muy difícil lo que restaría sacarlo de inmediato, esto ante el escenario de un crecimiento cero, en el mejor de los casos para este año, presidente, y el reto de fomentar este crecimiento. Y junto con la expectativa también que se tiene de una reducción en la calificación de Pemex, o sea, es un panorama sobre todo global que se habla de una disminución en los precios del petróleo para el próximo año internacional y que nos va a pegar de una u otra forma. הג empire del petróleo para el Brasil o al parque en el país. está aumentando la inversión extranjera, está aumentando el monto de las remesas, tenemos inflación controlada de acuerdo a lo proyectado por el Banco de México, el peso fuerte, en fin, estamos bien. Se está recuperando la producción petrolera, por primera vez en 14 años no se ha caído la producción petrolera, al contrario, vamos a cerrar el año con 50 mil barriles adicionales, 50 mil barriles diarios adicionales. La tasa de rendimiento de los bonos de Pemex ha bajado, esto es buena noticia, o sea, no se tiene que pagar más de intereses por la deuda de Pemex, porque los inversionistas tienen confianza en lo que se está haciendo para el rescate de Pemex. Entonces, nuestros adversarios, con todo respeto, están dale y dale y dale y dale de que no hay crecimiento, de que no hay crecimiento, pero es un elemento de varios, de varios factores. Entonces, con la inversión pública, que es muy importante, suficiente, porque ya iniciamos la construcción de la nueva refinería. Estamos a punto de iniciar la construcción del Tren Maya, estamos hablando de 120 mil millones de pesos, sólo esa obra, más lo que se está destinando a la economía popular, alrededor de 300 mil millones de pesos este año, a la economía familiar, a la microeconomía, a la economía de los pueblos, que es muy importante. Y a esto habría que agregar este plan de inversión privada para infraestructura, estamos satisfechos. Yo voy a dar información el día primero de diciembre, vamos a informar. ¿Tenías otra? Presidente, se habla de un virus que incluso fue al interior de la propia empresa, ocultando pagos, cosas de empresas, favoritismos dentro ya ahorita en la dirección de Pemex y que, bueno, pues habla también de un retraso en la asignación que hubo de recursos de Hacienda, en fin, que se van a deslindar responsabilidades, ¿está enterado de esto, presidente? Sí, desde luego que sí. Porque esto generó el pánico de que no había gasolinas, que comenzaron a comprarlas, en fin. No están los rumores a la orden del día, las mentiras falsas, perdón, las noticias falsas, noticias falsas o verdades a medias. Entonces, todo eso se va aclarando, todo eso se va a resolver. Hay resistencias al cambio, Estado, como es normal. Pero también, les digo, no es para quejarnos. La transformación se está llevando a cabo pero sin muchos sobresaltos, con tranquilidad, sin violencia, y es una transformación. No olvidemos lo que fueron las tres transformaciones anteriores. Desgraciadamente hubo violencia, se hicieron con las armas, hubo mucho sufrimiento. Esta es una transformación pacífica y hemos avanzado mucho y es igual de profunda que las otras tres transformaciones que hemos tenido en la historia del país. Entonces, el que haya rumores y noticias falsas y provocaciones no es nada, la verdad. Hemos corrido con suerte, porque la suerte cuenta mucho en política, lo que decía Maquiavelo, la política es virtud y fortuna, virtud y suerte, y hemos contado con suerte. Y los opositores, aunque están como desquiciados, los conservadores muy nerviosos y derrotados moralmente, porque acaban de dejar el gobierno, cómo dejaron al país, qué fueron los 36 años de política neoliberal o neoporfirista, un rotundo fracaso para el pueblo de México, un periodo de los más oscuro y sin duda el más corrupto en la historia de México. Entonces, está difícil de que puedan salir adelante, porque la gente no olvida. Si no hubiera, imagínese si ellos hubiesen actuado de manera consecuente, si no hubiese corrupción, si hubiesen actuado con justicia, con legalidad, si hubiesen garantizado la paz, la tranquilidad, Pues otro gallo cantaría, pero ¿qué hicieron? Caso de los medios también, con todo respeto y con honrosas excepciones, se hicaban a repetir como loros lo que les ordenaban, boletines, ya hemos hablado. En otras ocasiones habría uno un periódico y veía otro y otro y otro y la misma nota, ni siquiera cambiaban las palabras y ocultando la verdad, manipulando, difamando a opositores. Entonces, ¿y le siguen eso que les decía yo de Televisa?, lo mismo, sí, sí, lo mismo, algunos, me refiero a los medios convencionales, lo mismo, hagan una evaluación, pónganse a escucharlos, pónganse a escuchar los programas de radio, un análisis de contenido, vean la televisión, vean los periódicos, vean las columnas de manera objetiva. No ha cambiado y resulta que es una nueva realidad. Y aquí vuelvo a decir, si no fuese por las redes sociales no tendríamos defensa. Por eso digo las benditas redes sociales, aun cuando ahí también se lanzan y las utilizan para distorsionar información y todo, pero como hay más libertad, la gente puede decir esto es mentira y de inmediato esta es una noticia falsa, porque hay manipulación también en las redes. ¿Vande? Sí, parece que se dio, no fue tan grave y además no logran nada porque se está trabajando. Y si hay delitos, se persiguen, es decir, se castiga a responsables. Pero es parte de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero no hay problemas mayores, lo importante es que ya estamos en un millón 720 mil barriles diarios. Sí, sí, claro que sí, como todo, o sea, hay de estos ataques cibernéticos a bancos en todo el mundo, pero en el caso nuestro se subraya más, se puntualiza más, se está buscando la forma de hacerlo y no va a suceder nada porque se está actuando bien. ¿Cuándo es que se dan incendios, por ejemplo?, o cuando se caen sistemas, ¿cuándo?, cuando hay deshonestidad. Entonces, si se actúa con integridad, con principios, con honestidad, no hay problema, no existe ningún problema, ahora sí, no hay nada que temer y tienen que medirse los opositores, porque no sólo es el asunto jurídico. Lo digo, si yo me entero aquí, luego se enojan, pero aquí me entero de algo, que hay pruebas, lo digo, vamos a estigmatizar la corrupción, ya quedamos. ¿El ataque viene, el ciberataque viene de los conservadores? No sabemos, no sabemos, pero son capaces de todo. ¿Porque ya no va a haber morales en la herradura o en el campo final? No, 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 ese es otro asunto, que si lo voy a ver no lo voy a ver. ¿Saben qué?, ¿saben qué?, nosotros cumplimos con un deber político y moral e hicimos lo lo que consideramos justo y humano, y tampoco tengo nada que ocultar y respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que les dé comezón, pero no he terminado y lo considero un buen gobernante, esa es mi opinión, aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomamos, se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además ese presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá y se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser pueblo con mucha pobreza, con mucha marginación, cómo lo sacó adelante. Bolivia era de los pueblos más atrasados del continente. Estos que tienen obsesión por el crecimiento económico, no tú, ¿saben cuánto fue el crecimiento económico en Bolivia?, en promedio cuatro por ciento, de los más altos de América Latina en todo un periodo. Pues no sólo eso, no fue crecimiento solamente, fue desarrollo. Así como ahora nosotros tenemos 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, había 60 por ciento de mexicanos viviendo en la pobreza, cuando llegó Evo había el 60 por ciento de bolivianos viviendo en la pobreza y, permítenme, y sacó de la pobreza a la mitad, es decir, dejó 30 por ciento. Del analfabetismo pasó del 13 al 4 por ciento, de la desocupación pasó del 9.2 al 4.1. Entonces, ya ese es otro asunto, entonces, ¿por qué no lo voy a ver en el caso de que así lo considere él o lo considere yo, si es necesario? Él ya está aquí, ya sea en la herradura, urbana… Sí, pero yo quiero que él tenga tiempo y libertad para sus cosas y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa, eso sí. Y si usted me pidiera que yo hablara con otro personaje, a lo mejor le diría no, con ese no, pero con Evo si se pudiese establecer comunicación, si hace falta, claro que sí. Se pensó con esto la relación bilateral con Bolivia, con el gobierno que ya está instaurado en Bolivia. Los expertos, los internacionalistas dicen que a lo largo de la historia de las relaciones bilaterales con Bolivia finalmente nunca había habido momentos de tensión. ¿Cómo es ahora? ¿Hay tensión, no hay tensión con el gobierno que quedó? Para valorar cómo se presentan las cosas hacia adelante y eso lo está analizando muy bien la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es ahora? Nosotros tenemos ahora el compromiso de traer a México a quienes están en la embajada y a quienes nos han pedido asilo. Entonces, eso lo tenemos que llevar a cabo. Y corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. Tengo justo una pregunta sobre eso. Presidente, buenos días, de la agencia de Noticias Mexicana Notimex. Me gustaría preguntarle, presidente, si la residencia de Evo Morales sería en algún edificio de gobierno, si se está contemplando, se habla de que estuviera en algún edificio de gobierno. Y hay una segunda pregunta que a mí me gustaría hacerle presidente. Si me contesta esta primera y le hago la segunda. Sí, es un lugar, una vivienda que se le proporciona del gobierno federal, del gobierno de la República, de la República para su estancia y también con la protección necesaria, todo esto. ¿Sería una depender militar? Estamos viendo eso. No puedo, por razones obvias, comentarles, pero sí está con nosotros, está muy bien y yo le mando un abrazo desde aquí. Ya voy a terminar, porque me están esperando los chanchamitos. Presidente, mi segunda pregunta nada más. Un poco regresando al tema de los policías federales que ayer se manifestaban. Ellos aseguran que son cerca de 13 mil elementos que no se quieren integrar a la Guardia Nacional y, como usted menciona, si no se quieren integrar está la posibilidad de liquidación. Pero me surge una duda, presidente. Dado que estos elementos estaban contemplados para integrarse a la Guardia Nacional, ¿cuál es la estrategia que está pensando su gobierno o que tiene en marcha su gobierno para el reclutamiento de otras personas que se integran a la Guardia Nacional, dado que estos elementos se niegan? Y bueno, ¿cuál sería la estrategia que tiene su gobierno, por favor? Está en marcha, está un plan de convocatoria de reclutamiento de elementos de acuerdo a un programa. No vamos a tener dificultad para reunir los 140 mil elementos que se necesitan en la Guardia Nacional. Cuidando… Gracias. 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 Gracias.